Hey guys, me han pedido Caleta que vaya a explorar la ciudad, así que vamos a ir a explorar la ciudad. Sí, vamos a recorrer Berlín. Segundo día en Berlín, estamos llegando a la casa después de seis horas de estar afuera, ¿cierto, Fito? Estamos exaltados, pero todo comenzó en... Ya, empezamos a recorrer Berlín, ya fuimos un cafecito, a Fito no le gusta hablar ni gusta verse, así que considerarnos parte del paisaje. Estamos en el Obenbaumbrücke. Oben. Bão. Brucker. Ich will nietchen schreien für ein Friedrichshain. Ich bin verliebt in mein Bezirk Friedrichshain. Andere Leute die finden es ziemlich keimisch im Friedrichshain. Ich mein, na ja, ok, es, Christine schreien im Friedrichshain. Alter, krieg dich ein und komm feiern im Friedrichshain. Planet Moodle. Estamos en la Moodle, que es como una tienda de departamento, pero es solamente de librería. ¿Cierto, Fito? Y tiene muchas cositas, como mirad, por ejemplo, esto. Hasta no haberlo visto, no sabía que lo necesitaba. En su design, hase nur ein versuch. Wenn du einmal unten durchfist, es das nicht gut. Wir sind ausgehut und haben die Kata. Das macht die früße Luft aus dem Ventilator. Die design ist so hardcore wie sonst kein Bezuch. Hier gibt es mehr Kneippen als getrunken Wut. Der Grund dafür wird dir gerade erklärt, was dieses Rite-An-Erfahrung sein. Das ist gut, was wäre... En... Bueno, Fito, y me sacaste de ahí, me lo está hallando todo. Uy. Bueno, el sauce en futuro proveerá. Bueno, después el paseo siguió en Kreuzberg, y comimos comida asiática en un lugar que se llama Mimok. Es Mikoto, ahí sigo, ahí será mejor, ¿cierto, Fito? Lol. Moral. Y a día no fuimos a hacer una vuelta al Tear Garden, que es como un pequeño parquecito, a Gambelli. ¡Suscríbete al canal! Pasamos por el barrio Móovit donde vimos edificios del 52 de posguerra de gente de la Bauhaus que se imaginaban un Berlín distinto posguerra y esa era definitivamente un envía a la gente que vivía ahí. Hay edificios muy lindos. De hecho hay uno incluso del arquitecto Niemeyer. Niemeyer? Niemeyer. Me encanta la participación de Fito en este lugar. Bueno así termina mi segundo día en Berlín. Me vine de vacaciones acá a ver a mi amigo Fito y la Mili y sus dos hijas y vamos a recorrer esta ciudad. Tal vez esperaban que recorriera otra ciudad pero por ahora tendrán que confirmarse con Berlín. Son las 7 y media de la tarde del sábado 27 en Chile. Acá son las 12.26 de la noche de la madrugada del domingo 28. Estoy susurrando porque las niñas están dormidas y ya está. Esta casa ya está en silencio. Veré como hago esto. De subir videos de Berlín. Bienvenido a mis vacaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!